En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En esta recta final de nuestro retiro, pidamos a María Santísima que nos acompañe para que Pentecostés suceda en nosotros y en nuestras comunidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos presentado las distintas fuerzas, interiores o exteriores, que de alguna manera amarran nuestro corazón y amarran nuestra voz. Las hemos llamado mordazas. Esas mordazas hacen que la riqueza que nosotros tenemos para compartir con nuestros hermanos, con el mundo entero, salga de una manera incompleta, parcial, sin ese vigor, sin esa fuerza, que es propia de la Pascua de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos el mejor mensaje, la mejor noticia. Nosotros tenemos el mejor producto, pero como ya advertía Benedicto, y lo mencionábamos en otra de las predicaciones, a veces no nos lo creemos. Nos falta creer en el producto, creer en lo que tenemos para ofrecer. Y por supuesto, nadie nos puede inspirar más y mejor que el mismo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las últimas dos predicaciones de este retiro son sobre Cristo, la que vamos a tener ahora, y luego sobre la libertad que da el Espíritu. Porque todo el tema de la parresía es un tema de libertad, de libertad interior, de libertad para hablar, de libertad frente a las presiones y las manipulaciones del mundo. Es un asunto de libertad. Así que, les invito a que contemplemos la libertad de Cristo. Que nos acerquemos con el pensamiento y con el corazón a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro pastor, nuestro modelo, nuestro abogado. Que nos acerquemos a Cristo y aprendamos a admirar su libertad. Está demostrado que uno se convierte en aquello que admira. Ese es un pensamiento muy importante. Por eso, me comentaba alguno de ustedes sobre lo que está sucediendo con muchos adolescentes, que entran en una admiración muy grande, por ejemplo, por estos grupos de rock coreano. Y uno ve que esos muchachitos, varios de los cuales ya se han suicidado, y otros están pensando, los de esas bandas. Usted busque en internet lo que es K, P-O-P, K-pop, K-pop, que es como una abreviatura de Korean Pop. Usted busca K-pop en internet, y usted se encuentra esas bandas. Todas son bandas de niños amanerados, maquillados, donde no se distingue realmente ni hombre ni mujer. Y la gente es fascinada con eso. Bueno, la gente es, sobre todo, gente joven. Entonces, lo que miran, y miran, y admiran, pues finalmente en eso se vuelven o eso quieren ser. La admiración es la escultura interior del corazón. Y lo que uno admira, finalmente termina por modelarle a uno la manera de ser. El que modela, el que admira, perdón, por ejemplo, a un atleta, pues le dan ganas de tener mejor forma física, de superarse físicamente. El que admira a un cantante, pues alguna vez hará su karaoke, tratando de imitar a su cantante, y así sucesivamente. Pues lo nuestro es volver la mirada hacia Cristo, mirarlo, admirarlo. Descansar la mirada en Él. Como nos ha dicho varias veces el Señor Obispo, en este año, particularmente en la diócesis de Cúcuta, la invitación es precisamente esa. Mirar, mirar al Crucificado. Y hacernos las preguntas que se han hecho los santos. ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la razón por la que está ahí? Este gran obispo norteamericano, Fulton Sheen, hablaba de eso, de cómo la gran pregunta del corazón humano es esa, frente al Crucificado. ¿Por qué está ahí? Y de esa pregunta salen unas meditaciones absolutamente preciosas, preciosas sobre lo que es el pecado, la gracia, la misericordia, la conversión, la vida sacerdotal. Entonces, vamos a asomarnos a la libertad de Cristo. Y en la libertad de Cristo, pues vamos a hablar concretamente de unas 10 formas de libertad. La primera libertad de Cristo es libertad frente al pecado. En alguna de las disputas que él tiene y que aparecen en el Evangelio de Juan, él les dice a los judíos en un tono bastante fuerte, ¿Quién de ustedes podrá reprocharme o podrá reconvenirme de algún pecado? La primera libertad es libertad frente al pecado. El mismo Cristo dijo, El que comete pecado es esclavo del pecado. Y no seremos verdaderamente libres mientras no tomemos una resolución de dejar todo pecado. Esto hay que subrayarlo porque hay algunas tendencias de espiritualidad que nos están invitando a negociar con nuestros defectos. Otros lo dicen con un lenguaje todavía más ambiguo y para mí, pues, simplemente inaceptable. Que hay que aprender a convivir con los demonios, con sus demonios. Obviamente no se refiere a espíritus del mal porque no creen en eso, sino se refiere como a esas tendencias oscuras tal vez que uno tiene. Aprender a convivir con los demonios. Y es una tendencia que, por experiencia, me he dado cuenta que nos acecha a nosotros los sacerdotes. La manera como uno empieza a negociar con el pecado es con esta palabra, que para mí es la palabra más peligrosa en boca de un sacerdote. Y es la palabra derecho. Yo también tengo derecho. Por supuesto que nosotros tenemos derechos y tenemos derechos humanos y derechos de hijos de Dios. Pero cuando una persona, particularmente cuando el sacerdote dice, yo también tengo derecho, usted examine en qué contexto se dice esa frase, y siempre es derecho a pecar. Derecho a infidelidad. Derecho a establecer mis propias normas, a hacer las cosas como a mí me parezca. Independientemente de lo que diga la iglesia, lo que hayan enseñado los santos, lo que aprendí en el seminario. Independientemente de todo eso, yo tengo derecho. Y detrás de la frase, yo tengo derecho, ahí es donde vienen los pecados nuestros. Pecados nuestros que son como una manera de cobrar uno su propio sueldo. A ver si logro explicarme con esa expresión. Este es un tema bien interesante, porque uno de sacerdote lo padece mucho. Usted recuerda esa vez en que Pedro le dice a nuestro Señor, le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Y ese impulso, que es el impulso de la carne, que es el impulso del ego, el impulso del yo, ese impulso lo tenía Pedro y ese impulso lo tiene usted y lo tengo yo también. Es el impulso de cobrarse uno, es el impulso de decir, yo harto que me gasto por la gente, yo harto que me gasto. Una vez hablaba yo con el provincial de alguna comunidad religiosa, nuestros superiores realmente, o sea, me refiero a obispos provinciales, realmente a veces tienen que sufrir mucho, especialmente pues por los pecados de todos nosotros. Y hablando así con mucha confianza, con este provincial me contaba lo mal que lo estaba pasando por los escándalos y problemas de un cierto sacerdote religioso también, alcohólico, realmente de lleno en el alcoholismo. Y entonces me comentaba el provincial, mire, más o menos el argumento de él es yo harto me desgasto por la gente, yo mucho le trabajo y de verdad que era un trabajador impresionante, ese cura, pero él después de gastarse por la gente que trabajaba, no sé en qué era, colegios, alguna cosa tenía esa comunidad, yo harto trabajo por la gente, pero ahora viene mi paga. Entonces, ¿en dónde encontraba él su paga? ¿En dónde encontraba él su consuelo? Lo encontraba dándose sus buenos traguitos, ya él estaba en esa evolución, porque el alcoholismo tiene una evolución en la que la persona ya se encierra a tomar, se encierra a tomar unas horas y después pasa su guayabo solo, se desaparece del mundo uno o dos días y está encerrado tomando. Entonces, observe el razonamiento del sacerdote, el razonamiento era yo también tengo derecho, es decir, yo me gasto por la gente, yo me parto el lomo por la gente, yo la sudo, yo también tengo derecho a unos traguitos. Y no es que nosotros no tengamos derecho a un sano descanso, pero fíjate que detrás del yo tengo derecho y detrás del descanso muy fácilmente entra el pecado en nuestra vida. Entonces, una de las grandes sabidurías que hay que pedirle a Dios, todos tenemos que pedirla, es la gracia de un descanso sin pecado, es la gracia de aprender a descansar porque sí que lo necesitamos. La labor nuestra, yo escucho, por ejemplo, así lo poco que puedo ir hablando, yo miro todo el campo pastoral que ustedes tienen, miren lo que nos comentaban hoy sobre pastoral del adulto mayor, y es que como a la iglesia le interesa todo, de todos, a nosotros no hay población que no nos interese, a nosotros nos interesan los migrantes, los niños, los enfermos, los obreros, y población que nosotros descuidemos, población que la agarra el mundo, la agarra el pecado y se vuelve finalmente contra la iglesia. Mire, si en el siglo XIX la iglesia hubiera respondido mucho más ágilmente, pero mucho más ágilmente, con los desafíos de la revolución industrial y de la clase obrera, el comunismo nunca hubiera ganado tanta fuerza, pero nosotros nos descuidamos, cuando en 1891, León XIII saca su encíclica, magistral por supuesto, Rerum Novarum, maravillosa la encíclica, pero con todo el amor hacia León XIII, esa encíclica llegó 50 años tarde, porque cuando se estaba publicando el manifiesto comunista de Marx y de Engels, se estaba publicando 40 años atrás. Entonces, por eso también nuestro Papa Francisco nos dice, hay que llegar primero, el famoso primerear de Francisco, hay que llegar primero, hay que estar atentos a todas las poblaciones, hay que estar atentos a lo que está pasando con el tema de género, la persona que tiene su conflicto de identidad, hay que estar ahí, evangelizando, claro, hay que estar ahí, que el tema de los indígenas, que el tema de los pobres, es que a nosotros nos interesa todo. Entonces, es natural que el sacerdote en cierto momento se sienta abrumado, se sienta sobre exigido, sienta que lo que se espera de él es mucho más de lo que pueden dar sus fuerzas, y en ese cansancio, en ese sentirse uno quemado, porque uno a veces se siente quemado, en ese sentirse quemado, es muy tentador decir, yo también tengo derecho, y si señor, querido sacerdote, claro que tiene derecho a un sano descanso, pero entre el sano descanso y el descanso en pecado, a veces hay una, a veces hay una línea muy delgada, cuando uno escucha algunas mujeres, jóvenes o no, eso no importa aquí, cuando uno escucha algunas mujeres que han tenido enredos con sacerdotes, lo que comentan es que el argumento del sacerdote siempre era, no es que yo también soy hombre, es que yo también tengo derecho, es que yo también tengo necesidades, y todo eso es cierto, tenemos necesidades afectivas, necesidades de descanso, todo eso es cierto, pero el arte de nuestra vida sacerdotal es que nuestras necesidades y nuestros derechos no nos vuelvan mediocres, no nos vuelvan pecadores, no nos vuelvan hipócritas, y eso es difícil, pero esa es la primera y fundamental libertad de Cristo, esa es la libertad primera de Cristo, la libertad del pecado, y como llama nuestra santa iglesia, como llama la libertad del pecado, la llama santidad, es decir, necesitamos, eso no es que si yo soy muy piadoso, que siempre en todo presbiterio hay algunos que tienen fama así de piadosos, rezanderos, bueno, el tema no es si yo soy piadoso o no soy piadoso, este no es un tema de temperamento o de gusto, es que no tenemos opción, se lo voy a decir de esa manera, no tenemos opción, esto es o santidad o muerte, es que no hay otra opción, si nosotros no somos comensales del banquete de Cristo, nosotros somos envenenados por el pan del pecado, entonces la primera libertad de Cristo es la de una vida en santidad, que podemos estar lejos, seguramente muchos estamos lejos, pero hay que tener claridad de para donde voy y que con la realidad de lo que yo soy y que con las limitaciones que yo tengo, voy hacia allá, voy hacia la santidad, segunda libertad de Cristo, libertad frente a la escasez, si uno mira a la vida de Cristo estuvo marcada por privaciones, el profeta Isaías lo describió en el capítulo 53 de su libro cuando dijo varón de dolores acostumbrado a sufrimientos, las condiciones en que Cristo vivió y ejerció su apostolado no necesitan mucha descripción porque él mismo dijo el hijo del hombre no tiene ni donde reclinar la cabeza pero es interesante ver como en esa pobreza de medios como en esa escasez Cristo se manifiesta con mayor abundancia de caridad lo dice San Pablo en la segunda carta a los corintios él nos enriqueció con su pobreza porque comento esto porque otra tentación que tenemos especialmente los sacerdotes es el quejarnos de la falta de medios y es verdad que en muchos lugares las condiciones son precarias eso no lo podemos negar eso es cierto pero que la falta de medios que la falta de recursos no se convierta en un freno para la evangelización algunas veces cuando las situaciones de misión son un poquito complejas yo trato de darme ánimo a veces me funciona a veces no tanto pero trato de darme ánimo recordando en qué condiciones se empezó la predicación del evangelio con qué recursos se presenta por ejemplo que es de las escenas que me impacta de San Pablo con qué recursos se presenta Pablo en la comunidad de Corinto que tenía Pablo para llegar a Corinto piense eso Pablo venía de un fracaso el gran fracaso tal vez uno de los más duros de la vida de Pablo fue el fracaso de Atenas cuando estuvo predicando en el Areópago y se fajó como decimos en Colombia tremendo discurso Ateneenses veo que sois demasiado nimios en religión porque paseándome por vuestras calles vi una estatua al Dios desconocido a ese que veneráis sin conocer vengo a anunciaros y a partir de ahí despliega una pieza de oratoria impresionante en Atenas pero apenas mencionó resurrección le dicen los griegos ay 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 quien sabe que está fumando usted hermano pero después le vamos a escuchar le veremos en otra oportunidad y apenas tuvo por ahí unos poquitos discípulos no formó comunidad no existe la primera carta de San Pablo a los atenienses eso no existe no pudo formar comunidad fracasó fracasó San Pablo el gran San Pablo fracasó por ahí unos cuantos discípulos una mujer llamada Damaris y un hombre llamado Diógenes Diógenes no sino Dionisio gracias sino Dionisio y entonces ese ese Dionisio fue el que luego causó confusión en la edad media porque se creía que los documentos de un Dionisio sobre la jerarquía celeste y sobre los nombres divinos venían de Dionisio el discípulo de San Pablo pero esa es otra historia en todo caso Pablo fracasa en Atenas después de fracasado está enfermo él mismo lo dice la primera vez que fui a visitaros dice Pablo la primera vez que fui a visitaros dice mi aspecto producía repugnancia quien sabe que enfermedad tenía algún tipo de herpes o una viruela una cosa así porque era algo que le dañaba la piel mi aspecto producía repugnancia o sea este hombre enfermo fracasado pobre sin amigos sin discípulos llega ya a Corinto a que Corinto era uno de los desafíos más grandes que podía tener un evangelizador Corinto era y es un puerto Corinto lugar de comercio Corinto era el lugar donde florecían todas las religiones allá llegaban todas las religiones a veces uno se exaspera a veces uno se desanima con tanta secta que llega a tanta cosa rara que llega de todas partes que los unos invocan una cosa otros otra que la brujería que no sé qué eso era Corinto era un hervidero de religiones y de filosofías y llega este hombre allá enfermo fracasado escaso llega escaso pero eso hace que lo que no logró en Atenas si lo logra en Corinto fundar una comunidad porque cuando llega a Corinto Pablo solo tiene dos cosas el poder del espíritu y el amor del crucificado era lo único que tenía la cruz la cruz y por eso la primera carta a los Corintios en los primeros dos capítulos desarrolla toda esa relación entre la sabiduría y la cruz la cruz que es escándalo para los judíos necedad para los griegos pero para los llamados de Dios judíos o griegos sabiduría y salvación entonces la escasez yo les invito a que miremos la escasez en otro plano la miremos de otra manera a veces la escasez es la gran oportunidad de la creatividad a veces la escasez es la gran oportunidad para decirle al Señor yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer yo no sé cómo hablar el mismo Pablo se sintió cortico en la oración acuérdense lo que nos dice en el capítulo octavo de la carta a los romanos nosotros no sabemos orar hermanos reconocerse escaso reconocerse pequeño reconocerse insuficiente no es una barrera en nuestra fe cristiana no es una barrera que nos falten medios que nos falten amigos que nos falten recursos no es una barrera infranqueable ese otro gran hombre que hemos recordado en estos días David 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 experimentó acuérdense el entrenamiento que tuvo David allá en la soledad de esas montañas enfrentando lobos defendiendo ovejas que no eran suyas sin ayuda de la familia pero de ahí de ahí salió un poeta enamorado de Dios de ahí salió un guerrero victorioso de ahí salió David entonces yo creo que en la iglesia tenemos que cambiar ese esquema ese esquema que a veces se nos mete sobre todo a nosotros los sacerdotes necesito todos los recursos necesito todo el presupuesto necesito todo el equipo y resulta que muchas veces Dios nos llama para que en medio de nuestra escasez podamos experimentar su providencia su abundancia su plan maravilloso otra libertad de Cristo Cristo es libre frente a los prejuicios ancestrales había dos prejuicios tres prejuicios que recuerde yo en este momento tres prejuicios ancestrales que causaban barreras imposibles de atravesar primero la división entre judíos y samaritanos eso no había manera de que se entendieran ¿de cuándo venía la división el prejuicio ese no nos entendemos los judíos no se hablan con los samaritanos dice Juan capítulo 4 ¿de dónde venía eso? venía del siglo décimo antes de Cristo era una separación era una barrera que tenía cerca de 900 años viene del tiempo de Jeroboam viene del tiempo en el que como comentamos en otra predicación Jeroboam se inventó un sacerdocio tan creativo él se inventó un sacerdocio él dijo necesitamos que la gente tenga contentillo aquí como intentó hacer el gobierno comunista en Cochabamba que ya les conté aquí toca inventarse un sacerdocio para que la gente no se vaya con la iglesia católica entonces Jeroboam se inventó un sacerdocio y a partir de ahí los judíos miraron con desprecio y con rabia a los samaritanos porque veían en ellos unos apóstatas unos sismáticos unos traidores a la alianza esa era la rabia que tenían los judíos con los samaritanos pero los samaritanos no se quedaban corto en su desprecio hacia los judíos y sobre todo los judíos que iban a Jerusalén por eso usted ve esa escena en el evangelio donde iba Jesús con un grupo de discípulos iba y iban hacia Jerusalén y pasaron por un pueblo de Samaría y entonces los samaritanos se enteraron que iban a Jerusalén y dijeron aquí ustedes no se quedan aquí no se quedan y arden rabia Santiago y arden rabia Juan y dice señor quieres que mandemos bajar mire ya lo empoderados que estaban señor quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma y Jesús dice no sabéis de que espíritu sois y siguieron caminando hasta que pudieron quedarse por allá en otra parte pero lo que quiero destacar es el prejuicio ancestral entre judíos y samaritanos ese prejuicio tan fuerte Cristo lo vence conversa a solas con una mujer samaritana y la llama la fe se quedó tres días en la población de Sicar que era una población samaritana y cuando aquel escriba judío super judío le pregunta a Jesús quien es mi prójimo que se le ocurre a Jesús le pone de ejemplo un samaritano ay 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 que dolor que dolor eso para que usted sepa lo que es amar le voy a contar una historia el sacerdote no sirvió para nada el levita no sirvió para nada el único que sirvió fue un samaritano ¿entendió? sí señor ese es Jesús Jesús venciendo prejuicios el otro gran prejuicio que había el prejuicio con los extranjeros particularmente con los romanos claro los romanos eran incircuncisos paganos idólatras violentos invasores arrogantes todos los defectos tenían los romanos le dice un centurión romano tengo en casa un criado que sufre mucho Jesús estaba rodeado de discípulos y le responde Jesús voy yo a curarlo la gente se lleva las manos a la cabeza o sea le va a curar le va a arreglar el problema al romano hombre le va a arreglar el problema al romano es que no sabe que el romano es el enemigo el incircunciso el pagano el enemigo el invasor para Jesús el sufrimiento es suficiente pasaporte si está sufriendo ya tiene entrada en mi corazón sea quien sea esto lo ha destacado de mil modos el Papa Francisco en su pontificado como nosotros tenemos que volver al sufrimiento el pasaporte que le da entrada a todo ser humano en nuestro corazón y digo todo ser humano voluntariamente porque este romano ni siquiera pertenece al pueblo de la alianza pero la historia no termina ahí le dice el romano yo no soy digno de que entres bajo mi techo por eso te lo mandé decir no me consideré digno de ir donde ti le responde Jesús dando una mirada en torno al poco judío que tenía y le dice en Israel no he encontrado tanta fe puso como ejemplo de fe a un romano puso como ejemplo de caridad a un samaritano ese es Jesús venciendo prejuicios pero tengamos clara una cosa Jesús se acerca al romano para darle la bendición de una fe verdadera Jesús se acerca al samaritano o a la samaritana para darle la bendición de una fe verdadera o sea la cercanía de Jesús no es simplemente cercanía porque yo te quiero mucho es cercanía para que en ti acontezca el evangelio no nos confundamos en eso porque es que a veces como que se intenta interpretar que tenemos que acercarnos a todos a todos tenemos que acercarnos pero no luego nos explica para qué Jesús lo dijo muy claro Jesús dijo con perfecta claridad yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se arrepientan para que se conviertan o sea hay un para qué él se acerca al samaritano se acerca al pagano para eso para liberarlo el otro ejemplo que venía desde la ley de Moisés la otra barrera que parecía imposible franquear era la de la lepra acuérdese que el leproso tenía que vivir en las afueras de la ciudad si muerto de hambre si desfalleciendo de hambre tenía que entrar a pedir debía llevar una campanita un cencerro como si fuera una vaca tenía que llevar un cencerro ir gritando impuro impuro para que la gente se apartara por ahí algunos compasivos le dejaban algo de comida ahí alguna comida ahí en la en la vereda en la calle en lo que fuera le dejaban algo de comida le dice un leproso a Jesús si quieres puedes limpiarme y Jesús extiende la mano y lo toca Jesús toca al leproso eso tiene que llegar a lo profundo de nuestro corazón Jesús vence la distancia me impresiona cuando el Papa Francisco dijo en su carta el gozo del Evangelio dice que nosotros a imagen de Cristo no podemos tener asco y me parece emocionante consolador recordar esa frase Jesús no tiene asco de mí Jesús no tiene asco del leproso Jesús no tiene asco de nadie entonces Jesús vence los prejuicios ancestrales le trae esa palabra de salvación a tantos hermanos que estaban excluidos que estaban olvidados que estaban detrás de una barrera la libertad de Cristo hay que destacarla frente a la ley y frente al sábado ese tema del sábado era importantísimo usted se puede preguntar por qué el sábado era tan importante yo realmente debo ser sincero y comentarles que esto lo aprendí hace relativamente poco si usted examina la legislación por ejemplo el decálogo si usted examina el decálogo usted se da cuenta que la mayor parte de las cosas que dice el decálogo ya habían aparecido en otras culturas si usted mira el código de Amurabi o si usted mira las 12 tablas creo que se llaman que son los como la prehistoria del derecho romano ahí aparecen elementos como el no robar como el no mentir etcétera pero el judío tenía como sello de identidad el sábado el sábado era su sello de identidad el sábado era una disposición que no podía ser atribuida a ningún consenso humano era como la palabra directa de Dios y era el momento de la comunión con Dios porque el objetivo de las fiestas y en particular del sábado de la pascua de las fiestas todas de los judíos el objetivo de las fiestas como bien lo explica el libro el deuteronomio era entrar en comunión con Dios de eso era de lo que se trataba entonces el sábado es el día de la comunión con Dios el sábado es el sello de identidad del pueblo elegido el sábado es lo que nos hace distintos a todos los demás y para que comprendamos la grandeza del sábado vayamos a ese texto de Isaías cuya cita no recuerdo pero es fácil de encontrar en internet donde se le dice a los eunucos ser eunuco por supuesto significaba el fracaso el fracaso de un varón porque el varón que es eunuco es el varón que nunca tendrá familia es el varón que no dejó descendencia es el varón que de alguna manera pasó y no dejó rastro en el antiguo testamento no está clara la inmortalidad personal o la vida después de la muerte no está clara especialmente en los primeros textos luego más adelante ya cuando se llega a los textos sapienciales cuando se llega a los libros de los macabeos ya queda más clara la inmortalidad personal pero eso no estaba tan claro mis hermanos no estaba tan claro al principio de manera que más que buscar una inmortalidad personal que les resultaba incomprensible la manera de sobrevivir era tener descendencia el eunuco no tiene descendencia el eunuco es un fracasado pero el libro del profeta Isaías tiene una palabra de consuelo hacia los eunucos les dice que los eunucos que sirven al señor no digan soy un árbol seco y se les prometen unas bendiciones si guardan el sábado busque ese texto del sábado de los eunucos ahí en Isaías que es una cosa interesantísima ahora si usted piensa que no hay peor maldición para un varón en el antiguo testamento no hay peor maldición que ser eunuco y usted piensa usted cae en cuenta de que un eunuco que guarda el sábado va a tener bendición usted deduce inmediatamente lo que significaba el sábado para los judíos era una cosa impresionante pero una cosa que se había revestido de la interpretación abusiva de los escribas eran los escribas los que habían convertido el sábado en vez de que fuera un día de libertad de comunión y de alegría habían convertido al sábado en un día de esclavitud y de miedo y de estarse juzgando los unos a los otros entonces dice Jesús el hijo del hombre es señor del sábado en otra ocasión en una sinagoga les pregunta que está permitido en sábado que es legal el sábado salvar a un hombre o dejarlo morir hundirlo o levantarlo que está permitido en sábado es impresionante el hijo del hombre señor del sábado entonces Cristo se manifiesta señor del sábado este es uno de los argumentos que el papa benedicto utiliza en su libro Jesús de Nazaret en su trilogía de Jesús de Nazaret cuando habla de la divinidad de Cristo no hay manera de entender las palabras de Cristo sobre el sábado si él no tiene una pretensión clara de divinidad porque el mandamiento divino por excelencia como ya lo explicamos el mandamiento que viene así como salidito de la boca de Dios para el judío es el sábado y que Cristo diga el hijo del hombre que solo se puede referir a él es señor del sábado eso no tiene otra explicación lo presenta el papa benedicto no tiene otra explicación sino como pretensión de divinidad del mismo Cristo entonces Cristo se manifiesta superior a la ley superior al sábado pero estas palabras hay que saber entenderlas porque no se nos olvide que en el capítulo quinto de San Mateo en el sermón de la montaña Jesucristo nuestro señor dice yo no he venido a abolir la ley entonces la posición de nosotros los cristianos es una posición un poquito compleja porque hay dos tendencias que creo que ambas son equivocadas una tendencia es la tendencia legalista claramente equivocada es decir la que pretende imponer la norma por encima del bien mismo de las almas pero hay otra tendencia que es la tendencia laxista que pretende decir que todas las prescripciones legales son finalmente cadenas para el espíritu hay que tener mucho cuidado con esas dos posturas extremas entonces que es lo que en realidad hace Cristo y que es lo que en realidad dice Cristo Cristo dice por una parte que el hijo del hombre está por encima del sábado pero por otra parte dice que no ha venido a abolir la ley sino a darle plenitud esto requiere una pequeña explicación que significa esa plenitud lo explica el apóstol San Pablo en la carta a los romanos particularmente en el capítulo sexto cuando dice el apóstol San Pablo que lo que quería la ley lo que buscaba la ley pero no podía es lo que ahora nosotros recibimos con el Espíritu Santo que Cristo nos ha merecido es decir que el nuevo régimen la nueva ley del Espíritu no es un pretexto para la mediocridad no es que antes no se podía pecar y ahora como estamos en el régimen del Espíritu y como no vamos a ser legalistas entonces ahora si se puede pecar esto lo vio tan claro San Pablo que en la carta a los gálatas dijo esta frase hermanos para ser libres nos ha liberado Dios pero no tomen la libertad como pretexto para el egoísmo no tomen la libertad como pretexto para el egoísmo esta frase de San Pablo es absolutamente vital entonces nosotros estamos más allá de la ley pero más allá de la ley no significa permiso para pecar permiso para ser mediocre más allá de la ley significa que a nosotros nos mueve el Espíritu que hace posible lo que no podía la ley eso lo explica claramente San Pablo nosotros no vamos a pecar porque estamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la ley esa pregunta así tal cual la tiene Pablo en la carta a los romanos la formulación es esta es que vamos a pecar ahora porque no estamos bajo la ley sino bajo el Espíritu no cualquier pretensión de justificar la mediocridad o de justificar el pecado diciendo que estoy evitando el legalismo es una traición un manoseo asqueroso a la palabra de Dios nosotros hemos sido llamados a la santidad y esto se demuestra fácilmente en el mismo sermón de la montaña el mismo sermón de la montaña que nos muestra que lejos de hacer más fáciles las cosas de alguna manera Cristo las hace más exigentes la ley decía no adulterarás y Cristo dice el que desee el que desee a una mujer casada ya está adulterando entonces ahora pregunto yo que es más exigente claramente lo de Cristo es mucho más exigente pero al mismo tiempo es más liberador porque lo que Cristo propone no es algo que deja simplemente a nuestras fuerzas sino es algo que nosotros hacemos bajo la inspiración y con la gracia del Espíritu que el mismo Cristo nos dio entonces Cristo es libre de la ley y es libre del sábado Cristo recupera el verdadero sentido del sábado y hay una expresión que yo solamente se la he leído al Papa Benedicto y esa expresión es Cristo es nuestro sábado me parece lindísima Cristo es nuestro sábado Cristo es nuestro espacio de descanso y de libertad Cristo es nuestro espacio de gloria divina Cristo es nuestro espacio de comunión el que es señor del sábado se ha convertido en nuestro sábado Cristo es libre frente a las autoridades del pueblo desenmascara a los hipócritas desenmascara a los hipócritas la Biblia nos cuenta las confrontaciones de Cristo frente a los fariseos a los que precisamente les hace ver su hipocresía frente a los escribas a los que les hace ver que su arrogancia es estéril ustedes ni han entrado ni dejan entrar al reino de los cielos una de las denuncias más fuertes de Cristo que yo estoy seguro que estuvo en línea de la sentencia de muerte contra él fue cuando hizo quedar mal a unos saduceos estos saduceos sumos sacerdotes gran autoridad religiosa de la época le llegan con un cuentico burlón esa es la historia de los siete hermanos que estuvieron casados con la misma mujer los saduceos no creían en la resurrección lo cual es interesante porque indica que los sacerdotes eran los más incrédulos de todos o sea que en un retiro de sacerdotes esta afirmación puede ser necesaria importante por eso me parece tan simpático cuando en el libro de los hechos de los apóstoles dice y se convertía mucha gente hasta sacerdotes hasta sacerdotes se convertían incluyendo sacerdotes bueno entonces llegan estos sumos sacerdotes llegan estos saduceos a burlarse de Cristo y la primera palabra que les dice Cristo y esta es la libertad soberana del Señor la primera palabra que les dice es ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios yo sé que eso se refiere a los sacerdotes de la antigua alianza yo sé que se refiere a los sacerdotes del templo de Jerusalén pero yo trato de aplicarme esa palabra ya que yo también yo he sido llamado a servir a Cristo como presbítero yo trato de aplicarme esa palabra yo mismo concretamente yo me hago esta pregunta y te invito hermano a que te la hagas tú Jesús les dijo a aquellos sacerdotes ustedes no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios esas palabras si uno se pone humilde como tiene que ser y si uno se pone a la escucha esas palabras son muy importantes yo como sacerdote conozco las escrituras acuérdate el texto de Colosenses que citamos por allá en otra predicación dijo San Pablo a los Colosenses que la palabra de Dios habite entre vosotros con toda su riqueza si la palabra de Dios habita en mi corazón con toda su riqueza yo puedo decir que yo conozco las escrituras pero si la palabra de Dios no habita en mi con toda su riqueza el reproche de Cristo sigue siendo válido para mi aunque el lo haya dicho a sacerdotes del sacerdocio a Arónico aunque el lo haya dicho para sacerdotes del templo de Jerusalén yo debo tomar esas palabras y aplicármelas ustedes no conocen las escrituras esas palabras tienen que calar porque son palabras de mi Señor y de mi Maestro Cristo yo conozco las escrituras y conocerlas usted sabe la densidad que tiene el verbo conocer en la Biblia conocer es conocer en intimidad como se conoce la pareja cuando tiene sus relaciones conocer así conozco la palabra de Dios íntimamente la conozco como sangre de mi sangre y carne de mi carne es palabra que habita en mí con toda su riqueza y luego está otra palabra que dice el Señor a aquellos saduceos ustedes no conocen el poder de Dios que tremenda esa palabra ustedes no conocen el poder de Dios yo escuché el testimonio de un sacerdote que era muy incrédulo usted sabe que a veces a uno los estudios se le pueden subir a la cabeza y no es que uno haya estudiado mucho tampoco pero se le suben los estudios a la cabeza y cuando a uno se le sube la academia a la cabeza entonces uno empieza a mirar la religiosidad popular como cositas como las cositas de la gente la gente tiene ahí sus devociones entonces este padre se lo oía a él directamente este padre realmente le había perdido mucha fe al tema por ejemplo del agua bendita él le había perdido fe a lo del agua bendita entonces él miraba lo del agua bendita como cositas que la gente pide padre bendígame esta agua cualquier cruz sí 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 pero él él no conocía el poder de Dios cosa que es muy importante decirle aquí él bendecía a la gente él bendecía el agua pero él no creía en esas bendiciones no bien lo hacía por la gente pues resulta que la vida dio tantas vueltas que lo encargó el obispo de su diócesis lo encargó ni más ni menos que de un exorcismo y este hombre pues entonces se equipó se equipó con el ritual oficial propio del exorcismo en esa época no había salido el nuevo ritual que ya se puede hacer en lengua vernácula sino que el ritual antiguo de exorcismo era todo en latín y él pues no tenía problema con el latín ya era un padre mayor y él da ese testimonio jodado ya murió entonces este padre pues no tenía problema ¿no? con la fórmula que había que decir en latín en la fórmula de expulsión del demonio por ejemplo se decía egrédere satana y no sé qué bueno ahí tenía su fórmula entonces él se fue con su ritual de exorcismo se fue con su agua bendita se fue con su agua bendita y bueno no sé qué más llevaría y tal vez personas que le acompañaran para la oración cuando este hombre entra donde estaba la persona pocesa que no importa que hiciera hombre o mujer cuando donde estaba la persona pocesa esta persona empieza a decir no me eche esa cosa que me quema ¿cuál cosa? pues el agua bendita entonces es interesante que él llevaba años bendiciendo agua porque las viejitas piden agua si si pues yo le bendigo agua si si bendecir pero él no creía en el poder de Dios a veces nosotros no creemos en la fuerza de la bendición que tenemos a veces no creemos en la fuerza de bendición que puede tener el sacerdote y a veces cree más la gente que nosotros conoce mejor el poder de Dios la gente que nosotros lo que tiene el sacerdote lo que Dios le ha dado al sacerdote este exorcista famoso aprobado por todos los papas que se llama Gabriel Amort acaba en TH su apellido exorcista en la diócesis de Roma en la arquidiócesis de Roma autorizado por Juan Pablo II por Benedicto por todos que murió hace unos pocos años Gabriel Amort habla sobre eso y él habla sobre el problema de la incredulidad de los sacerdotes dice el sacerdote no cree en el poder que tiene el poder que tiene una confesión bien hecha dice decía Gabriel Amort a mí todo el mundo me conoce por sacerdote murió ya de bastantes años a mí todo el mundo me conoce por exorcista pero es que los sacerdotes no saben el poder que tienen en la confesión y decía una confesión tiene muchísimo más poder que cualquier exorcismo entonces Cristo se enfrenta por eso llegamos a este tema Cristo se enfrenta con los saduceos y les dice esas palabras que yo creo que es bueno que nosotros también nos las apliquemos hay que ser humilde y aplicarse la palabra de Dios Cristo les dice ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios bueno ahí hicimos una aplicación moral para nosotros pero lo importante de esto es que nos demos cuenta como Cristo es libre frente a esas autoridades Cristo es libre frente a Herodes acuérdese ese pasaje donde llegan algunos así chismosos seguramente o a meterle miedo y le dicen maestro Herodes te está buscando para matarte y responde Cristo vayan y díganle a ese zorro hoy y mañana trabajo pasado mañana llego a mi final no es usted el que determina lo que yo tengo que hacer lo mismo ya comentamos en esa confrontación de Cristo con Pilato es decir Cristo no es irrespetuoso pero Cristo no idolatra ningún poder ninguno ninguno Cristo solamente ama y adora solamente obedece y sigue la voluntad del Padre y eso es lo que le da una libertad impresionante a nuestro Señor Jesucristo esa manera de obrar frente a las distintas autoridades esa manera de presentarse ante el mundo con toda la humildad y al mismo tiempo con toda la dignidad hay un último elemento que quiero mencionar aquí porque luego en nuestra última predicación vamos a relacionar la acción de Cristo y la libertad que da el Espíritu pero lo último que quiero mencionar ahora es la libertad de Cristo frente a la popularidad ustedes se cuentan que cualquier cosa que pudiera amarrar el corazón de Jesús cualquier cosa que pudiera amarrar el corazón de Jesús Él se la quitó encima Él era Él es libre para amar y servir la voluntad del Padre ¿cómo se manifiesta la libertad frente a la popularidad? pues hay varios pasajes acuérdate cuando querían nombrarlo rey que rey ni que nada rey con lo que ustedes entienden ser rey no me interesa más bien me voy a rezar un rato y los dejaba por ahí con un palmo de narices y se iba por allá a la montaña a orar solo al comienzo del Evangelio de Marcos le dice el apóstol San Pedro yo me imagino Pedro ay Dios mío Pedro quien sabe que tenía en su corazón Pedro cuando le dijo todo el mundo te busca ya yo metiéndole aquí de mi cosecha yo digo que que Pedro le dijo esa frase como diciendo esto está funcionando esto está funcionando ya está llegando la gente está aquí aquí empezó algo grande esto ya está y la gente está llegando la gente está llegando maestro y dice Jesús que estaba ocupado orando por allá en la madrugada le dice Jesús no vámonos a otros pueblos esto no es aquí a cultivar la fanaticada que vamos a cultivar la popularidad ya hemos comentado en otra predicación el daño que puede hacernos la popularidad nosotros los sacerdotes lo he comentado otras veces permítanme que lo repita aquí mire el sacerdote que se enamora de su popularidad se parece al cantante al cantante que tiene que cantar lo que la gente quiere como yo soy bien viejito ya no tanto como algunos pero ya bastante viejito oye como yo soy mayorcito ya a mí se me aplica yo creo la pastoral del adulto mayor como yo soy mayorcito yo me acuerdo de un cantante por allá de los años ochentas setentas y ochentas que se llamaba o se llama José Luis Perales José Luis Perales bueno José Luis Perales es un compositor impresionante o sea no solo era cantante él era compositor pero es que son decenas yo no sé cuantas canciones hizo ese señor y era muy de moda cuando yo era adolescente por allá y era joven y había una canción que decía y como es él hay varios de mi edad hay varios de mi edad oye y entonces miren lo que pasó que vino vino de gira aquí José Luis Perales a promocionar uno de sus últimos discos y entonces él cantaba él quería un gran concierto eso se llenaba en los estadios ese hombre llenaba estadios entonces se llenó el estadio y él quería cantar las producciones de su nuevo disco para que le compraran natural no le compraran su nuevo disco usted cree que la gente estaba interesada en las canciones nuevas nada lo ponían a cantar una y otra vez y como es el nuevo entonces él quería cantar otra cosa pero resulta que el artista se debe a su público y entonces el artista no puede cantar lo que tal vez considera que tiene más armonía más belleza mejor melodía no no él tiene que cantar lo que la gente le pide eso es lo que él tiene que cantar entonces el sacerdote que se deja atrapar por la popularidad termina debiéndose a su público ustedes saben que aquí en Colombia hemos tenido el caso de nuevo no digan nombres les pido por favor no digan nombres no hay necesidad de decir nombres pero aquí hemos tenido varios casos en Colombia de sacerdotes de gran popularidad que reunían muchísima gente que tenían miles y miles de seguidores en redes pero que pasa que si usted se deja atrapar por la popularidad entonces usted empieza a deberse a su público y si su público está encantado y fascinado con el lenguaje del mundo por ejemplo en temas de género entonces usted siente que como usted se debe a su público usted tiene que hablar el lenguaje que le gusta a la gente y ahí es donde usted empieza a traicionar a Cristo obsérvese la frase que dijo San Pablo es que todo parece que está en la Biblia que impresión mire la frase que dijo San Pablo si yo quisiera agradar a los hombres ya dejaría de ser discípulo de Cristo no quiere decir que la tarea nuestra sea desagradar a la gente sino que nosotros no podemos vivir de agradar a la gente no podemos vivir de eso y también nos advirtió San Pablo en la segunda carta a Timoteo llegará el momento en el que se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír entonces varios de los sacerdotes gente que yo conocía varios de ellos los conocí personalmente los traté personalmente y mientras yo digo esto yo le pido al Señor por supuesto misericordia para mí mismo porque pues ciertamente uno tiene alguna popularidad también quiero advertir dos cosas últimas sobre la popularidad no cree usted que toda la popularidad proviene de la laxitud no no es cierto hay una popularidad de la laxitud o sea de presentar un evangelio así facilón no ese Dios que él te comprende él te hizo así tranquilo Dios te entiende te entiende te entiende y cada vez que dicen te entiende le están echando otra palabra y lo están sepultando en el pecado no no toda popularidad depende de la laxitud también hay extrema derecha en la iglesia y también hay gente que logra seguidores insultando al papa criticando al papa negando al papa eso también existe y hay que tener cuidado porque eso también es popularidad yo conocí el caso de un sacerdote colombiano que predicaba en Estados Unidos le tuvieron que suspender le tuvo que cerrar su canal y todo esto este sacerdote era impresionante impresionante pero es que todo era en contra del papa y en contra de del vaticano segundo y en contra de no sé cuántas cosas y entonces eso también da popularidad porque usted sabe cómo es muchas veces la gente la gente la gente disfruta una buena pelea la gente disfruta una buena pelea no sé si ustedes se habrán encontrado a mí cada rato me sale en mi facebook en esos videos que le propone el algoritmo a uno cada rato me salen videos de gente peleando entonces yo no sé será que tengo fama no sé qué será pero el hecho es que sale hay gente peleando y siempre que hay gente peleando se reúne hay un corrillo a ver si le va a dar las peleas de gallo el boxeo la lucha libre ¿qué es todo eso? es aprovecharse del instinto morboso del cuerpo humano de la mente humana que le gusta ver pelea entonces lo mismo pasa en teología hay gente que le gusta la pelea a ver y ahora este que dijo y ahora este cómo se defendió y ahora mire esto lo que hizo y parece que lo van a acumular y mire que le quitaron y lo suspendieron se da cuenta lo suspendieron claro como era un profeta como era un profeta los obispos no saben nada de profetismo los obispos no conocen el espíritu santo por eso por eso y la gente hace cantidad de conjeturas yo he conocido por lo menos dos casos en que se han vuelto las redes sociales en insultos contra los obispos por haber suspendido sacerdotes pero como yo conocía no soy el único yo conocía la historia interna desde mi opinión no es ningún abuso del obispo de ninguna manera lo que pasa es que estas personas no se dedicaban sino a hablar mal del concilio y hablar mal del papa eso no puede tolerar tampoco en la iglesia esa no es la iglesia eso no es así uno puede tener alguna algún cuestionamiento teológico que hay que ver en qué momento y de qué manera y con qué lenguaje se hace porque borregos tampoco somos pero una cosa es un cuestionamiento que usted tiene y otra cosa es tomar usted un canal en youtube o tomar un podcast dedicado a darle y a machacar y a machacar y hay gente que ha hecho eso y cuando el obispo le suspende entonces ay no el obispo que no conoce el espíritu santo y que no sé qué más cosas entonces hay que tener cuidado con la popularidad porque existe la popularidad de izquierdas o la popularidad de progresía la popularidad de laxitud esa popularidad existe pero también existe la otra popularidad de presentarme yo como el superortodoxo presentarme yo como el perfectamente fiel presentarme yo como el que sí sabe cómo es toda la iglesia para descalificar del papa para abajo a todos eso es injusto y nosotros necesitamos aprender de Cristo Cristo nuestro señor no se dejó llevar por la popularidad que la gente nos quiera no es malo pero no hay que depender de eso que la gente nos siga por supuesto que no es malo pero no hay que depender de eso nosotros una y otra vez tenemos que volver nuestra mirada ustedes dirán que es por hacerle hay eco a lo del obispo pero si yo soy fanático también con el tema de la cruz y el crucificado nosotros tenemos que volver la mirada al crucificado mire el que nos baja de las fantasías de los engaños el que nos baja de las fantasías de la popularidad es la cruz la cruz el crucificado allí donde el crucificado está en el centro en ese corazón donde Cristo reina desde la cruz en ese corazón no entra tan fácil la popularidad es decir la popularidad como ídolo Cristo nos enseña a vencer este ídolo y Cristo nos enseña a ser libres con la bondad de Dios continuaremos hablando de la libertad de Cristo y de la libertad que da el Espíritu en nuestra última enseñanza Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo